Música Arriba que lo cogí, ahora si lo cogimos, ahora si lo cogimos, dale, dale que lo cogimos Música Buenos días desde la terraza del desayuno del restaurante del hotel Esta es la terracita que siempre vamos a escoger para venir a nuestros desayunos y a nuestras cenas Porque no cogimos el almuerzo, ya que pensamos salir a explorar la isla Miren que grande, les muestro Miren, esto es un salón del restaurante Miren que bonito Y ahora les voy a enseñar lo que vi en el área de las mieles Para que vean que lindo Miren esto Un panal de abeja, de miel de abeja Con las abejas allí todo, miren Miren El café griego los quesos griegos más cositas ricas que engordan miren que delicia leches de todo tipo de avena de soya de coco lo puede enseñar ahora también este es el desayuno del segundo día ayer yo desayuné muchísimo que me quedé llena hasta la hora de la cena miren ahora vamos para la playa no quería dejarles de enseñar una de las partes más cool que tiene el hotel que es el ascensor que te lleva a la playa es una playita privada ahora les enseño ahora les muestro el ascensor esto está súper 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 miren las escaleras ya viene déjame mirar la cámara no vaya a ser que salga alguien de ahí ahora miren esto es como una montaña rusa y te lleva a la playa para que ni te esfuerces subiendo y bajando la lomita miren que bello después lo voy a grabar pero de adentro de la playa para que lo vean que lindo se ve y aquí tienes la vista panorámica de la playa y salimos y aquí hay como un como unas mesas para relajarse y almorzar y las plantas estas me encantan miren que belleza y ya la playita no nos ha sido fácil encontrar los asientos bueno mira tuvimos suerte dos aquí a veces hay que esperar para tener acceso a las tumbonas porque no siempre este es el barcito de la playa me encanta aquí porque aquí tengo la música y así me puedo relajar tomarme mi cóctel y oír la música que me encanta esta es la vista que tenemos aquí los aviones despegando y aterrizando y la merienda para la trajimos para la playa las frutas de aquí que están dulces 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 melocotón la cereza grande esta tan especial ¿verdad? ahí tenemos al nadador profesional y 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 Tolitos viajeros blog, un blog que empezamos el año pasado, no hemos tenido mucho tiempo de viajar este año, este es nuestro primer viaje, pero bueno, tenemos otro planificado pronto, todos los videos lo pueden ver en el canal de los paseos anteriores, miren, aquí está el catamarán, aquí es donde traen a las personas a la excursión del catamarán a bañarse, mira, saluda, saluda que me dejaste atrás, ya se acaba ahí, sí. ¡Suscríbete al canal!